Hoy cambiamos los roles. El señor presidente de la asociación debería estar aquí y yo sentado en lo que habitualmente era mi mesita. Walter Tibaldo, gracias por llegarse a los estudios de la Televisión Cooperativa. Un abrazo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Claudio? Para vos, toda la audiencia. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, así que acá estamos. Bien, bien. Gracias a Dios. Bien. Bueno, bueno, bueno. Pero no lo tome como algo que va a pasar toda la semana. Es circunstancial. No. No está claro también. No, no, seguramente. Está bien. No, no, tenés razón. Está bien. Bueno, Walter, ¿dónde estamos parados hoy? A ver, hemos charlado ya en privado en varias oportunidades. Sabemos que usted está en contacto permanente con los dirigentes. Pero yo no sé si el término es del que voy a utilizar, pero yo sostengo que algunos están con las manos atadas sin poder hacer nada. Y ese es el caso de ustedes, de las asociaciones, si no vi una habitación de arriba. Sí, nosotros, de acuerdo a, bueno, lo que uno está en contacto con permanente confederación, la provincia de Córdoba no va a arrancar, no va a abrir los clubes para los deportes en equipo hasta que no empiecen las clases. Esa es la versión, no, no es la versión, es la información que nosotros tenemos. Así que, bueno, lamentablemente no hay forma de que se han hecho gestiones de todo tipo, pero bueno, lamentablemente no hemos tenido éxito en la gestión. Bien, es decir, más allá de las intenciones, lo tocan como, a ver, no sé cómo encarar bien en profundidad el término, teniendo en cuenta que Santa Fe ya está por la sexta semana de entrenamiento. Que viene de la gobernación, esto no viene del departamento, ni del departamento, esto viene de arriba. Exactamente, viene de la gobernación y bueno, si bien estamos tan cerca de una parte de la provincia de Santa Fe, se ve que en Córdoba, yo no sé cuál será el argumento, la verdad es que no tengo conocimiento, pero bueno, ellos dicen que el que manda es el COE central, el gobierno de Córdoba, así que, bueno, lamentablemente tenemos que acatar lo que ellos dicen y ni se nos ocurrió ni por las tapas de hacer algo que no esté autorizado, porque corremos riesgo todos, el dirigente, el dirigente del club, el gobierno de la ciudad de Mortero, todos, así que bueno, esta semana sé que están arrancando en los clubes el sistema calisteña, así que, bueno, por lo menos algo es algo, pero sí, con respecto a Santa Fe, estamos, como vos decís, seis semanas atrás. Es como hemos aprendido ciertos términos, protocolo, calisteña, términos que antes no utilizábamos para el deporte, bueno, esto nos ha llevado a eso, Walter. Exactamente, sí. Pero hay que adaptarse, ¿cómo están hoy como asociación, Walter? Porque yo sé que los clubes están trabajando mucho y ya podemos hacer una recorrida. Sí, hoy por hoy estamos esperando, nosotros, lo que nos toca, el trabajo que nos toca a nosotros es, bueno, por ahí gestionar alguna cosa en la federación, pero bueno, al estar cerrados los clubes, cerrado la federación, si bien no está cerrada, pero bueno, al no haber competencia, lamentablemente estamos esperando. Y bueno, por suerte, a los clubes no le hemos pedido nada, respecto a una cuota asociativa, nosotros nos hemos hecho cargo de todo lo que tiene que ver con los empleados, con la cuota que hay que pagar en federación, no es mucho, y bueno, en base a que teníamos nosotros un colchoncito de un ahorro, hemos podido solventar esos gastos, pero bueno, si llegamos a fin de año va a ser todo un éxito, pero ahí estamos, peleando y esperando que a ver qué se pueda hacer. Tengo la esperanza de que, bueno, si en octubre vuelven las clases y que se puedan abrir los clubes, poder hacer algo antes de fin de año, pero lo veo difícil. Walter, ustedes hoy por hoy no reciben nada de los clubes, es decir, están solventando lo que usted decía, con lo que tenían como ahorro, nada más que eso, digo, los clubes no tienen ninguna erogación sobre la asociación hoy en día. No, 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 los clubes no se les ha cobrado nada en lo que va del año, así que, por eso, vamos a llegar, si es que llegamos a fin de año, ahí con muy poco ahorro. Contando las monedas. Contando, exactamente, contando monedas. Es así. A ver, Walter, ¿cómo toma esto de que los clubes siguen trabajando? Trabajando, digo, en la estructura, hablando con el presidente porteña, me decían que cambiaron toda la iluminación, pusieron 12 torres arriba de la cancha de LED, que le va a permitir un ahorro importante, más luces en el escenario y detrás del aro del oeste, con una inversión de 150 mil pesos por afuera del club, lo que Nueve también hizo en su cancha, que Nueve Mortero, que la empezó a pintar, a arreglar. O sea, digo, los clubes siguen preparándose para cuando llegue la hora de volver. Me imagino que usted está al tanto de esto, pero bueno es remarcarlo y comentárselo a la gente también. No, no, seguro uno está al tanto de todo, porque uno está en contacto permanente con todos. Pero bueno, esperando, ya te digo, la competencia. Acá no... Bien. Sí, nos queda otra alternativa. Yo les quiero mostrar, mientras esperamos que igual te tengo un poquito de agua también, el vivo es así, Walter. Ya vamos a escuchar a Leo Gandolfo y volvemos con Walter Tibaldo. Yo les quiero mostrar a nuestros seguidores en Brinkman, en Morteros, y agradecerles mucho que nos hacen saber que están del otro lado, cómo se está trabajando por el lado de Santa Fe. Sexta semana, charlamos con Leo Gandolfo, ex jugador deportivo Suardi, actual entrenador, y así se trabaja ya para el lado de Santa Fe. Bueno, nos autorizaron, arrancamos como están ahora los chicos, divididos por ahí un metro, un metro y algo, entre sí y sí, ya cada uno tiene su lugar. Antes por ahí nos juntábamos siempre en lo que eran las tribunas, se juntaban a charlar un rato, ahora eso no se puede hacer, entonces cada uno tiene su sector, y ese es el lugar donde ellos trabajan. Al principio lo hicimos toda la parte física, con los profes, el profe Mariano, el profe Álvaro, y bueno, después cuando se nos permitió el tema de la pelota, de por ahí el lanzamiento, se fue incorporando un poquito eso, para que sea un poquito más motivante para ello y llevadero. Estamos entrenando tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, la categoría U13, U12, entrena a las 17 horas, después a las 18 entrenan los U17, y después ya el último turno que están los chicos de primera. ¿Cómo es la concurrencia? ¿Tenemos la cantidad de chicos? ¿Notas que hay el interés de siempre? No, no, los chicos los que terminaron jugando, sí, sí, son los mismos, pero bueno, sí, digamos, hay días que tenés 10, hay días que tenés 3, hay días, digamos, la motivación no es la que nosotros necesitamos, por ahí el hecho de no tener, aunque sea el entrenamiento, el 1 contra 1, el 2 contra 2, la situación real de juego, no es fácil, y por ahí eso es lo que nos planteamos, por ahí con Zurdo, con Mariano, con Álvaro, el hecho de tratar de hacerlo lo más motivante posible, pero que no es fácil. Ahí está el tema, justo quería preguntar eso, ¿cómo se mantiene la motivación? Porque no es que decís, es esta semana, la semana que viene ya vuelve la competencia, ahí está el tema, prolongarlo en el tiempo. Claro, sí, eso es lo que nosotros por ahí más nos afecta, y no sabemos cómo hacerlo, porque el hecho de que si vos me decís, bueno, de acá a dos meses va a volver la actividad, bueno, vos te preparás, lo organizás de una manera, acá estamos más que nada prevaleciendo lo que es la parte física, que los chicos estén en movimiento, que estén adentro del salón, que estén adentro del club, más que nada eso, pero sí, no es fácil, y creo que con el correr del tiempo se nos va a hacer un poquito más difícil todavía. Viendo la realidad de otras provincias, bueno, está mejor Santa Fe de Dios, porque acá, a más 20 kilómetros de Córdoba, todavía no abrieron ni la cancha. Sí, sí, es lo que por ahí le tratamos de explicar a los chicos también, hay chicos de morteros que quieren venir a entrenar acá, porque acá en la provincia ya se puede entrenar, entonces por ahí le tratamos de explicar eso, que nosotros tenemos la posibilidad de entrenar, que otros chicos de otros lados no. Entonces, bueno, lo vamos buscando de ese lado, pero bueno, como te decía antes, tratar de que sea una motivación y tenerlos enganchados y que no nos falten. Bueno, así se entrena como ser el Esportivo Suardi, pero en todas las provincias de Santa Fe, la gran mayoría de los equipos están entrenando ya en su sexta semana. Ya sigamos charlando con Walter Tibaldo. Le vamos a mostrar un toquecito, cómo entrena el equipo Nero Mengoni, Unión de San Guillermo, que también empezó al mismo tiempo que Esportivo Suardi, y allí tenemos imágenes. Esto es en la cancha de Unión. Así trabaja Unión de San Guillermo, no solamente en lo físico, sino también fíjese que ya hay trabajos individuales, es cierto, pero con pelota. Los propios pasan Libertad y Atleti, ahora no se excluen más aquí cerca. Los de la Noroeste, a excepción de Atlético Tostado, volvieron todos. Todos los equipos están entrenando. San Lorenzo de Tostado, menos en Primera División. Y el Atlético Tostado todavía no arrancó. Pero los demás equipos, es decir, si mañana le dicen, hay que jugar, ya tienen algunos el mínimo de cuatro semanas de entrenamiento. ¿Qué quiero marcar con esto? Qué difícil es para los dirigentes. Saber cómo se afronta lo que viene. ¿Ve? Ahí, por lo menos el jugador trabaja con pelota. Si bien no hay competencia, si bien no se puede hacer juego, pero el jugador está en contacto. Está en contacto con el club, está en contacto con la cancha. ¿Por qué habrá que tener en cuenta que aquellos que hace un tiempo muy importante, porque no es lo mismo entrenar en el patio de tu casa que entrenarte en la cancha donde habitualmente se juega, ¿no? Esas imágenes, después de haber escuchado a Leo Gandolfo, agradecemos también que nos han facilitado a Marcelo, a Marcelo Mengoni, entre los que me decían que está muy conforme con la concurrencia, que es decir, no han faltado los chicos, no han perdido chicos. Que este es el gran problema también para los entrenadores. Walter, ¿le queda alguna reflexión cuando ve esto? Digo que el límite nos cambie tanto a la hora de trabajar. No, más que una reflexión es una sana envidia. Por eso son cosas que por ahí, en la política no se entiende. Porque de una provincia a la otra, donde no estamos hablando de un extremo al otro, no, estamos pegados. Un gobierno ve las cosas de una forma y otro gobierno de otra, o el Ministerio de Salud, no sé a quién corresponda. Pero, por supuesto, mejor para ellos que pueden. Y si vos estuviste observando ahí lo que están haciendo, no corren ningún riesgo de ningún tipo, ninguno. Así que, no sé, no sé cuáles serán los motivos por los cuales Córdoba no arranca y Santa Fe arrancó. Y bueno, está bien. Y encima tienen, por suerte, tienen menos casos que Córdoba. Pero, no creo que sea el deporte la vía de contagio más grande o de mayor riesgo, digamos. pero aparte, Walter, se habilitan los comedores, los bares, y no se permite el lugar físico que hay, la amplitud que hay, ahí sí veíamos, como si en un polideportivo se ponen la distancia, se toman las medidas adecuadas, pero bueno, no depende de nosotros, pensamos que no depende de nosotros, ¿no? de nosotros. Lamentablemente, no sé, nadie nos da explicaciones, no sé si certeras o explicaciones que nos convenzan, pero bueno, es así, lamentablemente tendremos que aguardar, y bueno, lamentablemente vamos a perder, yo creo que sí, nosotros vamos a, nuestros clubes van a perder una cantidad considerable de chicos, me parece. Aparte, porque no tiene una fecha exacta, veo que el chico hoy necesita estar con motivación, necesita entrenarse, necesita estar en el club, lo que dijimos largamente, y de federación, ¿qué se dice? Walter, aprovecho y le pregunto, si bien debe ser el mismo temario, el hecho de no saber cuándo vuelve, si bien se dice cuando vuelvan las clases vuelve, en este caso, el básquetbol, que charlaron con Lontivero, con Garelo, el vicepresidente primero, además, integrante federación. En cuanto a lo que es deporte, en la parte deportiva, estamos todos iguales, o sea, tanto la asociación como la federación, no tiene, hoy por hoy, no tiene chance de empezar, hoy lamentablemente, hay que decirlo, hoy por hoy no tenemos chance de arrancar, y bueno, se está trabajando en distintos, distintas cosas, como ser este, el, el nuevo estatuto social de la CAV, lo estuvimos viendo, estudiando, tratamos de, de incorporar algunas cosas, desde, desde la federación, tuvimos una reunión con Fabián Borro, el presidente de la CAV, donde nos atendió, y bueno, dio lugar a algunas cosas que nosotros hemos solicitado, dio lugar a algunas cosas, otras por ahí no, y, pero bueno, creo que dentro de la provincia de Córdoba estamos, no conforme al 100%, pero sí, por lo menos, este, las asociaciones vamos a seguir insistiendo, como hasta ahora, con cada una en su zona, su jurisdicción, y bueno, con sus, sus campeonatos ya armados, el 20% mínimo que se necesitaba para conformar una asociación, el 20% de, de los clubes de una, de una federación, eso fue, fue sacado del estatuto, o sea, del primer proyecto del estatuto, y bueno, algunas otras cosas que, que bueno, que la verdad que, que sirvió hoy de mucho la, la reunión que hemos tenido con, con el presidente de la CAV, así que bueno, no obstante a eso, estamos trabajando, ya arrancamos esta semana, a trabajar con el estatuto social, porque bueno, así como FIBA hizo, hizo su reforma en el, en el estatuto en el 2014, para abajo, por supuesto, todas las confederaciones debieron amoldarse al estatuto de FIBA, y ahora, bueno, todas las federaciones deben amoldarse al estatuto de la CAV, que es lo que, bueno, estamos empezando a trabajar en estos momentos, y bueno, de ahí tenemos hasta el 2022, para ya, este, regirnos con el nuevo estatuto de la Federación de Básquez. explicarle a la gente que el federal va a tener un cambio importante, no van a ser más siete fichas mayores, sino cuatro, ¿qué vas que ve que se viene usted más allá de esta idea? Digo, por esta disputa también, porque recorremos, ningún equipo de Santa Fe, ni de Entre Ríos, las federaciones fueron convocadas para estas reuniones de esta última semana, por esta buena lo que usted marca, que hayan hablado con Borro, que la relación sea buena, porque no es así de Foradori, la Federación de Santa Fe iba a ser intervenida, y tuvo que colocar dos millones y medio de pesos, porque no cerraban los números de lo que fue el Mundial U18, cuando se hicieron la cancha de Unión y la de Newell. ¿Está bueno esto que tengan una buena relación con la CAP en este momento tan importante la estructura o el cambio de estructura de nuestro básquet argentino, digo, ¿no? No, no, sin duda, por ahí uno, tantos años que está en esto, y bueno, ya en la conducción anterior parecía que iba a ser la de Bacle del básquet argentino de prosperar la reforma del estatuto. Bueno, se unieron, se unieron las provincias, las federaciones, pudieron revertir algo, pero, no obstante, yo creo que sí, que es la entidad madre, te guste o no te guste, es la entidad madre, y qué sé yo, por ahí no sé, no es, no está en el pensamiento de la Federación de Córdoba de ir al choque con la entidad madre, porque por una cuestión de respeto, de categoría, de estamento, de todo, me parece que ir contra la entidad madre no se puede, o sea, no se debe, si bien, bueno, tenés que manifestarte como lo manifestamos nosotros, explicarle, solicitar reunión, que te atiendan, yo estoy seguro que si esta hubiese sido una época normal, esta reunión se hubiese hecho un coro con Buenos Aires, pero, se hizo vía Zoom, y bueno, de todos modos, si bien no es lo que a uno por ahí mejor le gusta, o queda cómodo las reuniones de esta tecnología, porque siempre en el cara a cara es mucho mejor, en el cara a cara uno está, te ve, te decís las cosas, para mí es otra, es otro lo que uno logra, pero bueno, de todos modos, nosotros, si bien estamos conformes 100%, pero sí, estamos conformes con lo que hemos logrado al menos. Claro, es grande cambio. Ahora tendremos que, ahora tendremos que trabajar las asociaciones, nuestra federación, para adecuarse al estatuto, adecuar el nuevo estatuto de la federación al de la CAV, así que bueno, ahí estamos y ya arrancando a debatir lo que va a ser el nuevo estatuto de la provincia. Claro, decía, va a ser grande el cambio, yo sé cuál es su postura con los más jóvenes, esto le dará a los más jóvenes mucho más lugar en la tercera categoría del país, digo, de bajar de 7 fichas a 4, yo no quiero alarmar a ningún dirigente porque alguien me dijo al pasar, cuando yo consulté, van a ser una más, van a ser 5, no, en vez de 4, ojo que no sean 3, más la U21, por eso, los juberiles tendrán una chance histórica que yo sé que a usted le encanta eso, de que los chicos jueguen o fortalecer los cimientos, pero le queda como corto, como poco, es una opinión, ¿no? 4 fichas para el federal, 4 fichas mayores. Y... yo creo que los objetivos de la CAB son bien claros, tanto en eso como en la captación de jugadores. Yo no me acuerdo de este momento porque no lo tengo agendado acá, cuando tuvimos la reunión con Fabián, él, creo que, creo que la CAB tiene algo de 60.000 jugadores, en la Argentina hay 60.000 jugadores de básquet, puede ser, y bueno, yo creo que estamos siendo un país donde fuimos subcampeones del mundo, medalla olímpica, la generación dorada, deberíamos mínimo, mínimo, estar en el doble. Yo creo que por ahí apunta la idea de esta conducción en captar el doble de jugadores, por supuesto, esto no va a ser de hoy para mañana, jugadores, le va a ir de allá a formar un jugador. Y en más, a mí, si me preguntás a mí, yo a estos cuatro mayores le agregaría un porcentaje de los jugadores de fichas menores que sean formados en el club, no que tengan que traer. Oriundo. Oriundo, exactamente. Claro, Oriundo, el Oriundo. Bueno, es uno este año, dos el año que viene, tres el otro año. Claro. Cosa de que, este va a ser una categoría formadora, netamente formadora. Lo competitivo acá va a ser relativo, pero sí va a ser netamente formadora. Los dirigentes de Suárez Sanchocho, con la U19 que tienen, tienen seis jugadores de esa U19 que ya jugaron primera y salieron campeón en primera en su categoría juvenil y algunos ya jugaron en federales y que ya están para jugar. A Sportivo le sobra, a Central de Cielo le va a sobrar, pero hay otro, charlando con Rosotto, el 9 de Julio Mortero, tiene a Caniette únicamente y tendrá que reclutar jugadores y como ese ejemplo el 9 de Freire. Charlando con Blendini ya empezó a reclutar chicos, ¿no? Por eso, esto va a acelerar lo que usted hace años que quería hacer, que se trabaje mucho más para abajo que para arriba. ¿Va a acelerar o por fin vamos a lograr algo? Claro, pero creo que es así. Sí, sí, seguro. Sportivo tuvo, esta camada la agarró Gandolfo siendo U13, pero no cortó ese hilo, es decir, siguieron potenciando a las categorías menores para que lleguen sólidos a primera. Bueno, hoy ya tiene su primer cosecha. Central de Serie lo propio, por algo jugaron la final central de Serie y Sportivo. y creo que el proyecto es de esa manera. ¿Qué habló con los dirigentes de los equipos que van a jugar en el Federal, en caso de Nueve Freire y Nueve Morteros si hay que charlar con este tema de vuelta? No, del Federal no hemos hablado nada, sé que los dos están entusiasmados con jugarlo, tiene ya su lugar ganado, pero no, no, yo en lo personal hablo con todos los dirigentes, en el grupo de WhatsApp o tenemos distintas reuniones vía Zoom y bueno, charlamos lo cotidianos, por ahí no es mucho lo que hay que hablar, pero sí, bueno, la tranquilidad que me queda es que están todos los clubes ya el día que se pueda largar, están todos en condiciones de largar, con personal, con el protocolo, con conocimiento de protocolo, con todo, esa es la tranquilidad que tengo. Y con respecto a lo demás, bueno, solo falta esperar, que eso no, lamentablemente no depende de, ni de federación ni de la asociación, depende de... seguro, seguro. Quiero decir que casi que ni del gobierno va, hoy, hoy considero humildemente que depende de que esto afloje un poco, bajemos el estrés social que hay, porque ya lo que está instalado Walter no va a cambiar ahora, digo, el que dijo no es no, el que dijo sí es sí, yo tampoco entiendo mucho aquí, a nosotros nos preguntan actualmente en la radio, o en la televisión, che, se puede jugar al tenis de donde sos, porque se dan casos, bueno, acá se dio con el fútbol, Walter, en Suardi no se habilitaron las canchas de fútbol 5, en San Guillermo la intendenta dijo que sí, y en Villa no, entonces, el ser que tuvo casos tiene que habilitar las canchas de fútbol 5, entonces entramos todos en una conjunción generalizada, yo creo que cuando se dijo que no, se dijo que no al báquetbol, es no, hasta que se pueda, ¿no? Sí, sí, es lo que por lo menos es el bajamiento de línea que nos han hecho a nosotros, hasta que no arranquen las clases, es imposible pensar que arranquen en los clubes. Le pido que no se me vaya, que se quede un ratito más, va a aclarar con Marcelo Mengoni, cuando lea lo de Mengoni se va a enojar Rosoto, le agradecemos a Gustavo Rosoto también que deja, nos deja saludos a los dos, le pregunto si es verdad o es un mito que cuando Rosoto dirigió la selección de morteros a usted no le permitieron ir al cuarto a ver la final. No, no es un mito, es verdad. Es verdad. Sí, pero viste, esto es como todo, este es como todo, el dicho de Mengoni, a la vuelta venden torta, te decía siempre Mengoni, y a Rosoto, yo se lo digo a Rosoto esto, a la vuelta venden torta. Ajá, pongo en contexto a la gente, final de la selección de Vázquez de morteros, de la selección en Río Cuarto, que por primera vegan un título fuera de morteros, los dos que tenía en juvenil con el palo Ceruti y en mayores, habían sido uno en nueve y en mayor en tiro. Dirigía por Rosoto, el presidente de la Sousa que hizo armar un viaje le dijeron vos por acá no apareces, una falta de respeto. Digo eso, digo eso porque yo también iba a ir a ese partido y no nos dejaron. Acá agrega algo más, teníamos miedo que sea muy... Bueno, a la vuelta venden torta te dijeron nosotros. En un ratito sigue ya lo que tenemos, charla con este hombre, correr año 1997, a ver Cotos, ponchámelo, año 97, Carlos Palo Ceruti en el estadio, nueve, quería ganar ese título clausura, Nico Gutiérrez ya hace un tiempo largo que está en el sur, en un rato charlará con nosotros mano a mano contándolo de aquel tiempo, es una linda charla que tuvimos hace un tiempito cuando nos acompañó. Reitero, correr año 97, nueve jugaba en condición de local, el torneo asociativo que iba creciendo de manera importante y el hombre que hoy nos va a acompañar en la segunda parte del programa definía de esta manera. A ver. Cañete que levanta dos veinticinco, la tiene Cañete, Cañete, Cañete para Gutiérrez, para Gutiérrez, para Gutiérrez, para Gutiérrez en zona doooool, el celeste. En el cuadro de la plaza undécima carrera ganó el once el choque y Miguel Leyes en la duodécima ganó el tres el choque y Corico Geda décimo, tercera carrera ganó el doce el choque y Antonio Rivero décima cuarta y última ganó el cinco el choque y Gerardo Labarte. La tiene Diego Rigetti en zona treooooooool, play de porteña, mira el pendeche, uno cincuenta y cinco para cerrar la final, el E3 santi, impactante de loco, el nueve gana por cuatro amigo, la tiene Valdemarín, levanta la bocha, la deja para Cañete, uno cuarenta y cinco, uno cuarenta y cuatro, uno cuarenta y tres, el nueve gana por cuatro, la tiene Brandolini, Brandolini bota, la deja para el Fede Valdemarín, el Fede que lanza en zona treooooooool, pega en el soporte, la recupera porteña, Barrigueti es Pablo, Pablo se para de tres, tira de tresooooooool, ¡Triple! ¡Triple porteña! ¡Ah, Guillermo, por Dios! ¡Qué partido, qué partido señores, lo habíamos dicho! Habíamos aburrado un final cerrado y ahora se está dando, ¿no? A un minuto quince. Se puso a uno, porteña, ochenta y uno para el nuevo, ochenta para porteña y falta de Pagueti, porteña puede pasar adelante, uno cero cinco para cerrar un juego de loco, la tiene Ferrero, la perdió Ferrero, la recuperó Gutiérrez, qué pelota perdió porteña, Guille, mi Dios. Qué pelota importantísima, porque podía pasar al frente. Allí venía Brandolini, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Falta, ¿no? Venga. Sí señor, la falta fue el jugador, uno recto final de la daño, Rosache, derro, otra vez la recupera Carlos Ferrero, para Viñolo, se viene porteña, se viene Viñolo, 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 doble, doble de Porteña, que pasa al frente, restan treinta y seis segundos, amigo, no tiene Valdemarín, gana porteña por uno, el utilizante Valdemarín, para Gutiérrez, para Valdemarín, Valdemarín, para Brandolini, hay falta, vega y falta, la falta fue el jugador número seis, Diego Rigetti, la cuarta para él, la tiene Pablo Rigetti, va Rigetti, le comete en falta, Pablo Rigetti, cuando restan veinticuatro segundos, gana el nueve por uno, Esteban, la paga, va a dar la vuelta, la cancha del nueve, parecía que el nueve lo tenía cocinado, hermano, va Paulito Rigetti, invasión Paulito, quedó corto, la recupera Rigetti, quedó por allí, la recupera aquí en Gutiérrez, la tiene Valdemarín, el nueve, va el nueve, va Valdemarín, Valdemarín, tendría que cortar, está igualado el ochenta y tres, últimos diez segundos, no corta por tenía, sigue Valdemarín, 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 se descapó, la contiene, para herida, para marcar, la boda del campeonato, la boda del campeonato, la boda del campeonato, Gutiérrez, qué final, amigo, ochenta y seis, para el nueve, ochenta y tres, para Porteña, la bola del campeonato, sobre la chicharra, la metió Gutiérrez, el nueve, ganó la serie, dos a uno, en un partido increíble, el nueve, otra vez campeón, Bueno, ahí recordábamos un poquito, que el cierre, del título, del nueve de julio, de morteros, sobre Porteña, con esa convocatoria, que tenía nuestro, nuestro gol, qué lindo, hoy ya no, no tanto, el hecho también, de jugar los torneos, a otro nivel, y cambiar, algunas veces los días, y la ida de Libertad, San Guillermo y Suárez, parece que vemos siempre, en los mismos temas, pero, es la realidad, no, año 1997, cuánto ha pasado, no, y a veces queremos traerle, estas, perlitas, vuelta olímpica a nueve, con un grupo de jugadores, que ganaron muchísimo, ahí vemos de espaldas, a Diego Cañete, que es decir, el hombre más ganador, de la asociación de basque de morteros, el Nico Gutiérrez, que se fue, pasó por Atlético de Rafaela, volvió a nueve, después, buscó su destino, y hoy su futuro, está en el sur del país, canchas, que, realmente, hoy, hoy también, en las definiciones, hay, hay grandes marcos de público, ¿no? a mí lo que me cuesta un poquitito, es encontrarnos, en la fase regular, pero bueno, siempre lindo recordar, no sé qué le pasa a Walter, cuando, si es que de mirar, a veces cuando pasamos partidos, así, de un tiempo atrás, y si le gusta, hoy, dice, cuánto ha pasado, ya, ¿no? es que te agarra la depresión, es que te agarra la depresión, ya, ¿qué le pasa? Ya llegamos a la mitad de la vida, ¿no? 55, piensa vivir mucho usted, ¿no? Piensa vivir mucho, ¿para eso me cuido? Yo la pasé hace un rato, yo la pasé hace rato, pero qué lindo ver estos partidos, yo siempre digo, no es porque me apasione tanto el básquetbol, que si una definición así, la puede hacer el básquetbol, que en una décima de segundo, pueda cambiar el campeón, que el equipo que ganó, pueda a los 10 segundos, estar festejando delante del otro equipo, y no pase nada, o mayoritariamente no pasa nada, es hermoso ver esto, ¿no? Es muy lindo, seguro que, y bueno, esa fue la base, de nuestro básquet, de nuestra región, vos te imaginás, por algo pasó todo eso, vos te imaginás, en aquel momento, te hubieses imaginado hoy, en la zona basquetbolística que era, tener todos los equipos en liga que tiene, el tiro, el 9, el 9, el 3, el central de Sere, Portivo Suardi, San Isidro, y que en aquella época, Libertad Sunchale, sí, pero yo te hablo de los que jugábamos en contra, acá, no, sin duda, Libertad Sunchale, pero de los que hacíamos, te vas que en esta zona, en esta región del país, en estas dos provincias, te hubieses imaginado que todo eso, el 40% de los equipos llegaron a la liga nacional, así que bueno, eso te marca que, que no fue en vano todo aquel, aquel trabajo de, de jugadores, de entrenadores, de dirigentes, que bueno, por ahí, falta el acompañamiento de, de la gente, del público, que por ahí, viste, si bien ahí en los playoff, y donde se veía toda esa gente, era en una final, pero bueno, el campeonato dura, ocho meses, pero bueno, no obstante, seguramente, que, claro, que, que bueno, se trabajaba, durante ocho meses, la gente para, para llegar ahí, así que, añorando un poco, también la, esas épocas. Sí, yo consideraba, por aquel entonces, que no estaban bien, ustedes los dirigentes, porque todos tenían, esa ambición, de llegar al básquet nacional, no, no, lo digo sinceramente, cuando yo vi, ese yo, haber, haber estado en la liga, ver el 94, el 94, que jugaron los dos tiros nueve, y pensaban, y quería ascender, y, y ya tener esa ambición, digo, la pucha, y uno veía Atenas, como ser, decir, che, llegar a, a una segunda categoría, o tercera del país, bueno, bien marcaba, hoy, hoy ha quedado reflejado, y ustedes han sido parte, como estos jugadores, acá le deja, le deja saludos, Jorge Federico Valdemarín, nos deja saludos, muchas gracias, una foto delante del, el televisor, somos mucho más lindos los dos, que vos, que jugador Fede, Que jugador, Increíble. Que jugador. Yo me acuerdo, lo relataba, el principito, el principito Jorge Valdemarín, no le gustaba mucho que le digas así, el principito era un, no, no le gustaba, no, no le gustaba mucho, pero bueno, nosotros nos encargábamos, después, después los partidos, todo eso. Sí, sí, ese grupete que estaba ahí, pero, ¿qué época hemos pasado también, justamente, con esa camada de jugadores, que acabamos de ver, Walter? Tremendo. todos contemporáneos, a ver, yo en el relato, usted es dirigente, y ellos como jugadores, cada cual de su lugar, ¿no? Pero a mí me encanta recordar, y yo me acuerdo, me trae lindo. Recuerdo que uno tiene, que eso, esa camada de jugadores surge de una necesidad, de hacer básquet, y bueno, nosotros veníamos por ahí, de haber jugado la, la liga nacional, y bueno, las, las arcas del club, no estaban de lo mejor, y bueno, había que volver a los torneos locales, y bueno, a raíz de eso, ya esos jugadores, estaban apareciendo, en la liga nacional, y bueno, fueron los que formaron esa camada, de, de la gente del 9, que bueno, que fueron los que, se logró todo lo que se logró. Sí, la cantidad de títulos que ganó, de hecho, Valdemarín se va a estudiar, y va a jugar a universitario, y gana, la primera liga cordobesa, cuando cambia el nombre, Carlos Carneli, a la liga cordobesa, allá por, así que, bueno, una, no, nos ganan a nosotros, en la semifinal, creo, semifinal, semifinal, un 9, que le gana semifinal, a, a 9 de julio, siempre soniendo los recuerdos, ya, ¿ves por qué digo soniendo los recuerdos? porque, es parte de este, de este presente, la historia, hoy nos trae a este presente, ¿no? Exactamente, sin duda, sin duda que sí. Pero, cuando usted, usted cuando dijo, la necesidad de este caso, 9 de julio, llevó a poner los pibes, o que los pibes se hagan grande, rápidamente, es lo que, es lo que hoy va a pasar con el básquet, aquellos que no tengan la estructura firme, tendrán que, y bueno, los pibes, tendrán de dejar, dejar de ser pibes, y las promesas tendrán que ser realidades, ¿no? Sin duda, sin duda, fue un trabajo de, de Gabriel Llaveno, que bueno, lo disfrutamos, prácticamente, una década, así que, sí, eh, hubo toda, toda esa década, yo creo que el único de afuera, que era, Marcelo Mengoni, que ya era uno más de morteros, y siempre, si conseguíamos dinero, traíamos alguno, y por ahí, si no conseguíamos, también traíamos, de algún lado salía, más de una vez hemos puesto nosotros, pero bueno, ese era la, ese era el básquet que se hacía en esa época, enorme sacrificio humano, que, que hoy por hoy se siguen haciendo, y bueno, uno, no está más en ese día a día, pero bueno, ve, ve que en los clubes, se está trabajando, y, y mucho, por suerte, así que bueno, creo que el futuro del básquet está, está asegurado, al menos en esta parte de, de la región, y bueno, esperando, esperando que esta pandemia desaparezca, que aparezca la vacuna, y, este, esperando que la vuelta a los clubes, no nos haga el daño, que por ahí, uno, sí, uno cree que va a ser, lamentablemente. A ver, Walter, considero que, por aquí se va a sufrir, pero no tanto como en otros lugares, Walter, acá los clubes están mutualizados, yo decía recién, porteña, cambió toda la iluminación, gastó 150 mil pesos, el club y salió 0 pesos, porque consiguieron todo por aporte, por afuera, el 9 sabe, que si van a golpear una puerta, se le va a abrir, o tiro, o esportivo, o 9 freire, pero hay otros que no están mutualizados, y sobrevivir le va a costar. Y ese es el problema que está pasando en las ciudades, más que todo en las ciudades grandes como Córdoba, donde hay clubes que viven el día a día de la cuota del chico que va a básquet, esos clubes de 5 meses que no le ingresó un centavo, y con el profesor medianamente tienen que cumplir, tienen un contrato en marcha, y por ahí el profesor habrá resignado algo, pero tampoco puede resignar todo, sí, sí, la verdad que va a ser durísimo el arranque de todo esto, ¿qué se dice del provincial si es que en Federación hablaron? ¿me había quedado antes cuando pasaron por Federación si es que charlaron algo? No, no, por este año no hay ninguna competencia provincial, no hay, no hay, no va a haber, ninguna categoría, obviamente, ninguna categoría, y bueno, por supuesto, uno ya está elaborando algunas ideas para empezar ya lo más pronto que se pueda en el 2021, bien, hablamos antes de Valdemarín, Valdemarín jugó aquella final recordada del 2003, entre Banda Norte y 9, ¿no? Exactamente, en realidad, una serie hermosa aquella, ¿no? y nos mandó esta foto, mire, mire que, 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 que diferencia, que, que más lindo salimos nosotros que, es una cosa, grande, Fede, le mandamos un cariño grande, a, a Jorge, ahí está, Jorge, que Federico Valdemarín, mire, no larga en esta terna, no larga en esta terna, no empiezo, bueno, me dice Mengoni, antes de la pausa, agradecerle enormemente, que esté allí en los estudios, siempre lindo contarle a la gente cómo están, Walter, cómo están trabajando, hay muchos entrenadores, muchos jugadores, que preguntan constantemente, bueno, que de vez en cuando nos visite, más allá de la tos que, que tiene, eh, que nos acompañe, pero bueno, me dice Marcelo Mengoni, me cuenta, hola Claudio, ya estamos trabajando dos por dos, y transiciones ofensivas de tres, y de cuatro versus cero, es decir, ya casi, en su totalidad, es decir, cuán retrasado va a venir la otra provincia, el otro equipo, Walter, Sí, 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 en lo deportivo, eh, muy atrás, muy atrás, para mi gusto, inexplicable, qué querés que te diga, inexplicable. Sí, si se trabaja como veíamos ahí en Unión, o como se trabaja en Esportivo, que todo trabaja de esa manera, y no le permitís, y permitís que un montón de gente se junte en un comedor, pero bueno, nosotros, que pensamos parecido, no tomamos decisiones. Walter, agradecerle muchísimo, eh, por esta, que nos ha brindado, vengan más seguido, eh, vengan más seguido, así, si un día yo no estoy, y usted ya se siente ahí, tal, más o menos, presenta a otro, título y listo, como en la casa. Muy amable, Walter. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo.